Varios han sido los inconvenientes que en materia de suministro de agua ha presentado desde el viernes pasado el municipio de Dos Quebradas, pues el 60% de la población ha estado sin el servicio debido al rompimiento de una tubería en dos tramos. La Administración Municipal y Servicio Ciudad están trabajando para solucionar el inconveniente lo antes posible. Me preocupa todos los habitantes y me preocupa también cárcel de mujeres, el Hospital Santa Mónica, cuatro colegios, cinco escuelitas y en su totalidad todos los dosquebradenses, la clase empresarial está sin agua porque es todo el sector de la badea. De todas maneras, a Dios hay que pedirle que nos mande un bonito clima para poder avanzar. ¿Por qué razón? Porque toda la noche nos cayó agua. Ingenieros y obreros de la empresa de servicios públicos de Dos Quebradas llevan 36 horas ininterrumpidas de labores con el objetivo de reparar de manera pronta la tubería. Por tal razón el mandatario Diego Ramos pide paciencia a la población dosquebradense. Es que nos entiendan que estamos desde el viernes acá, Dos Quebradas no está solo, están con todos los obreros, están con todos los secretarios, estamos con los amigos vecinos también de Pereira, de La Virginia, de Santa Rosa que nos están prestando ese servicio con los carrotanques, que nos tengan un poquito de paciencia, que vamos a estar de frente buscando esta solución, esta solución de inmediato para que nos quede reparado esta tubería en definitivamente porque lo que es el servicio de agua no lo reemplaza nadie. Se informó por último de parte de Serviciudad que si el buen tiempo acompaña los trabajos, el suministro del agua se restablecerá mañana martes al mediodía.